Ese es enfermazo, entonces, 50 segundos, ¿cómo? Eso es un récord, ¿no? No es demasiado, ¿no? Ahora trío con Proximo y Pato, güey. Ahí, bueno, por algo vine. O sea, no... No, pero Ángela, ¿qué te parece Proximo? O sea, ¿cómo lo ves, no? Ahorita es tu primera vez, tu primera impresión. Rodrigo Díaz, 174, Chirdequis, 10. Cañita con flaca, Owen con su bro y ella sin salir de la casa. Pobre ecuatoriana, yo que ella, me mato pipipi. Sí, estaba pensándolo, seriamente, pero prefiero morir en mi país que aquí. Oye, oye, oye. Oye, 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 no, no, furado. Pero invita a alguien, invita a alguien que te saque de una vez. Porque yo no conozco a nadie, pues. Chat, es momento de que ustedes se presenten, es momento de que ustedes se desarrollen. No, me escríbenme en Instagram, invítenme a salir porque en esta casa me tienen encerrada. Ay, ¿sierto? ¿A quién no se han traído? Mentira, él sí me sacó el otro día, me sacó al Yokey, creo que se llama. A Yokey Plaza, te invité tú. Y me invitó a Pollito a la Braza. Pollito a la Braza, él se acó verde. No me digas que no le has hecho un tour. No, le iba a comer. Hoy día, pero hoy... Me tienen aquí de esclava, chico, por favor, sáquenme. No, 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 no. No me están pagando por hacer esto. No, mentira. Escúchame, no. Pero hoy día, ¿quién te invita a comer? Próximo. Próximo. Ay, ay, ay. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Ay, eso. Listo. Ay, mi cuello, concha. A ver, yo te saco. No, a ver, tiene que mandarme a Yape. Pero da mi masajito. Ay, yape de para todo, güey.